¡Ajajaja! Hola soy Arianis Acevedo, esto es mi canal y bienvenidos a La Cuaima Dulce Hola muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo se me portan? Espero que estén genial Y como lo vieron en el título nos vamos a deleitar el día de hoy con unos tacos gourmet Así es, como lo escucharon los cortes de carne son diferentes Así que como lo están viendo en estas imágenes, pornos, pornos, pornos Vamos allá para empezar a jartar Y para venir a probar, a degustar estos tacos nos venimos al Parrillón Luna Que está acá a mis espaldas Y lo primero que pueden ver son estas gloriosas salsas Que ya desde lejos el olor te llega y sabes que pican Pican mucho pero no importa, aquí venimos a probar todo y enchilarnos también Así que vamos allá Ok muchachos, para comenzar esta aventura El día de hoy nos pedimos de entrada Uno de chorizo argentino y uno de chistorra Porque estos son los más así para abrir, los principales, los más sencillos, los clásicos Y el de chistorra nos dicen que le coloquemos salsa mexicana Así, así le dicen No, así le llaman, la mexicana Oye, la mexicana Vamos a ver, poquito o bastante Vamos a probarla como va muchachos Uff, creo que me pasé Y para adentro Está rico, hasta ahorita no me enchilé Y la chistorra está buenísima Uff, vamos a echarle limoncito muchachos Me encantó Primera salsa que digo, me encantó No me enchiló, no me dolió Vamos con el chorizo argentino Nuestro segundo taquito es de chorizo argentino Y por supuesto le tuvimos que echar chimichurri Porque hay que probar un chorizo argentino con chimichurri argentino Digan ustedes ¿El chimichurri es argentino o uruguayo? En este caso es mexicano Vamos allá ¿Qué se llama esta zona? Uff, no, esto está increíble ¿Y el chimichurri? ¿No me picó? A ver, a ver Esta té Vamos a ver Está buenísimo El día de hoy va a ser adivinar Igual va a ser mi favorito Hasta ahorita todos me han gustado Me encanta Muchachos Voy a descubrir el por qué El eslogan de este local Que arda el sabor Bien sea Porque todos los productos Hasta ahorita todo lo que he probado De verdad Es de calidad Y porque todas las salsas Pueden enchilar Entonces que arda el sabor en esos labios No, de verdad está muy bueno Hasta ahorita Vamos con el tercero O la segunda ronda No sé qué voy a pedir Pero buen provecho Y dejen su like Ya Muchachos Yo mandé así de una La segunda ronda Y se me había olvidado Que yo había pedido Chistorra Chorizo español Y el argentino Para ver cuál era la diferencia Y aquí está El de chorizo español Primero Es como más grueso Fuera de chinazo Uff Y este es como más agrio Se le siente más la grasa de este De hecho Señorita Claudia ¿Qué prefieres? ¿Chorizo español? ¿O argentino? Argentino Y un pañazo Este David prueba ¿Qué salsa le echaste? Ninguna Vamos a ver Vamos a ver qué tranza Me sigue gustando el argentino El argentino está bueno Este está bueno también Pero el argentino me gustó más Es ponerle La salsita de serrano Muchachos Esta salsa Es la estrella de la noche Cremosita Y está buenísima Y si le colocamos Chimichurri El español se molesta Hay conflictos nacionales No, vamos a echarle más de la cremita serrana Creo que me pase Las dos están buenas Pero sí Me quedo con el argentino Una de las protagonistas La protagonista mayor de acá De Parrillón Luna Es la señorita Claudia Mirenla Hola ¿Cómo estás? Hola, muy bien Cuéntanos ¿Cuál es tu taco favorito? Así que digas Este es el que tienen que probar primero Para que se enamoren del mí Y del local Ah, rachera con queso Es verdad Está delicioso Confirmo De ahí le sigue Panceta con queso Probolón Es verdad Hasta ahorita Todo lo que hemos probado Ha estado delicioso Si, Claudia te cocina La rachera con probolón No solo te enamoras del local Te vienes casando con Claudia Miren, están abiertos todos los días Todos los días Por aquí voy a estar dejando Sus redes sociales También tienen servicio a domicilio Y yo ya estoy lista Preparada Para mi segunda tanda Así que Vamos allá, muchachos Esta segunda tanda La vamos a arrancar con probolón Y le colocamos ya salsa macha Porque somos machas Porque con eso es que la recomiendan Voy a llorar, lo sé Pero no le echa todo el taco Miren, hice trampa Hice trampa, hice trampa Solo en la puntita Vas Estás llorando Es que es inmediato Al probolón es una locura Pero la macha está más Mira, predomina más Claudia Si pica Mira lo que ocasiona La macha ¿Cómo que no? No le crean a Claudia Si pica Muchachos Ahí está la prueba De que sí me enchilé No me lo he terminado de comer Me lo voy a comer Pero poco a poco Antes de que termine De perder la sensibilidad En mi lengua Voy a probar la rachera Con un probolón ¿Por qué? Porque no Siempre el queso Está bien para todo Miren, vamos a probar La rachera solita Y se deshace Se deshace en la boca Muchachos También hay guarniciones Si no eres amante De las salsas O no te gusta mucho Enchilarte Tienes nopalitos Tienes tomatito Con cilantro ¿No? Este pica Le creo Tienen piña con pepino Que eso para mí me gusta Y tienen cebollita asada También Entonces yo le voy a echar Pepino con piña Porque ¿No? Con cebolla ¿Vale? ¿Quieres decir que piña? ¿O qué eres tú? No ¿Que son tacos hawaianos? Sí Le echamos cebollita Y así primero Vamos a probar solamente La sensación del queso Con la carne Sabe bien La piñita con el pepino Sí, sabe bien Miren, miren Quedé evidenciado La señorita Claudia Está comiendo Y no le está colocando Salsa macha ¿Qué pasó? Para no enchilarme ¿Están viendo? No, muchachos Pero vivo en la experiencia Nunca está de más Enchílanse Yo sé que va a venir alguien Y va a decir Ah, no pica Pero si tu muta El día de hoy O el día que vengas Pases por aquí No es de tacos También puedes pedir Un desayunito Normal, relajado Si no quieres comer tacos Así que Tienes varias opciones Los desayunos Solamente serían De lunes a viernes Pero tienen esa opción Para cerrar Esta locura Esta aventura Esta delicia Del día de hoy Lo vamos a hacer Con un clásico También En estilo de estos tacos Siempre hay O puede haber Choripán Miren, aquí está Tiene su chorizo Su quesito Y su chimichurri Vamos allá Muchachos No, esto está buenísimo No le hace falta Absolutamente nada A ese choripán Claro está Si le quieren agregar Un quesito provolón Porque se puede Porque el queso Nunca está de más Lo pueden hacer Son 15 pesitos adicionales Y se piden su choripán Con provolón también Lo pueden hacer Y su Coca-Cola Y pónganmele provolón A la Coca-Cola Todo se puede También Pero no, es verdad El chorizo argentino De aquí 10 de 10 Me encantó Yo voy a seguir aquí Como unos 30 minutos más Porque no creo Poder levantarme Voy a seguir comiéndome Mi choripán Dejen su like Suscríbanse Aquí van a estar Las redes sociales De Parrillo en Luna Por favor Para que lo sigan Y si están cerquita De la zona Lléguense Pueden pedir su delivery También Y vénganse Para que arda el sabor Adiós Pueden pedir su delivery